La producción científica y la investigación constituyen pilares esenciales de la actividad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En todos los ámbitos se promueve la innovación, pero siendo la Universidad del Deporte, esta es una de las facultades más activas. De hecho, el primer proyecto liderado por la UCAN en la convocatoria Erasmus Plus Sport, fue un proyecto sobre carrera dual que ha dado tan importantes frutos como resultado de investigación y como promoción del modelo de carrera dual de la UCAN. Algo por lo que la institución que preside José Luis Mendoza es ya todo un referente a nivel mundial y su facultad de deporte, la que tiene más proyectos europeos de todo nuestro entorno. Esto lo único que hace es poner de relieve la apuesta de la UCAN en materia de investigación. No solo la oficina de proyectos, sino también su vicerretorado de investigación y también con la creación del centro de alto rendimiento y muchas unidades que se dedican a la investigación en las ciencias del deporte. En concreto, esta facultad cuenta con cinco grupos de investigación competitivos. Sobre rendimiento, gestión, salud, danza, educación física y la mayor parte de los proyectos están vinculados precisamente por las áreas temáticas estos grupos. El grupo Arete es el que tiene más proyectos activos porque, digamos, que casa mucho mejor con los tópicos que son los que promueve la Unión Europea a través de sus convocatorias y por eso, sobre todo, pues tenemos proyectos en carrera dual sobre inclusión social, emprendimiento, innovación, gamificación, igualdad de género, promoción de la salud. Junto a universidades y entidades de diferentes países europeos, la Universidad Católica de Murcia trabaja en 17 proyectos deportivos, los diez de ellos del programa Erasmus Plus Sport de anteriores convocatorias. A ellos se suman ahora cinco nuevos, más dos proyectos de la convocatoria Erasmus Plus K2.